¡Suscríbete al canal! Tire las sábanas al piso, volteé la almohada al revés Yo nunca lo hice pero hoy he estado Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Solo pensando en tu amor Al no dormir prendí la luz Me fui a la cocina para un noche preparar Te quise comer para olvidar De nuevo fui a la cama y la luz volvió a apagar Dieron las cuatro en el reloj Y de mi mente no te vas Sigo sin sueño, aún estoy Revolcándome Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Solo pensando en tu amor Tu pele de bollado Al no dormir prendí la luz Me fui a la cocina para un noche preparar Quise comer para olvidar De nuevo fui a la cama y la luz volvió a apagar Dieron las cuatro en el reloj Y de mi mente no te vas Sigo sin sueño, aún estoy Revolcándome Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Solo pensando en tu amor Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Solo pensando en tu amor Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Solo pensando en tu amor Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas